¡Satnam! Namaste para todos. Es un gusto volver a estar aquí por el canal. Hace mucho que no grababa un vídeo y hoy vamos a hablar de los ritos de iniciación del paso de la niñez a la vida adulta de ese periodo de la adolescencia que se corresponde con la vida de un joven o una joven. Los diferentes ritos de iniciación en cada cultura y especialmente vamos a hablar de las quinceañeras y de qué pasaría si nosotros entre esos regalos regaláramos nuestras heridas. Te invito a quedarte en el vídeo y ver las diferentes secciones y por qué considero que las heridas deberían ser un regalo como rito de iniciación de cualquier cultura que sea o religión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada tribu, digamos, cada tradición ha tenido siempre ritos de iniciación. Los ritos de iniciación en las culturas ancestrales no eran preciosos. ¡Ay, qué bonito! Los ritos de iniciación siempre tuvieron la finalidad de preparar al niño para la vida adulta. En los hombres era como ver que fueran valientes, fuertes, aguerridos, listos para enfrentar cualquier peligro. Y para las niñas que se volvían mujer, el rito tenía que ver con que perdieran su inocencia. Con que perdieran esa cosa de vivir entre las nubes y darse cuenta de que la vida de mujer implicaba otras cosas. Esa era la finalidad de los ritos de iniciación. Con el tiempo se ha ido perdiendo la finalidad y muchos de los ritos de iniciación de cada cultura han pasado a ser algo social, algo hasta mágico, algo de cuento, de hadas, especialmente para las niñas. Digamos, hay diferentes ritos que vamos a mencionar. Vamos a empezar por los que son más difíciles y que todavía en algunas tribus se practican y que tienen que ver con esto de decirle al niño, listo, se acabó el juego. Por ejemplo, en Sumatra, Indonesia, a las niñas les esculpen los dientes, se les llama la ceremonia de los dientes de tiburón, para que sean afilados, se los esculpen, sin anestesia, como si fueran los dientes de tiburón. Después, por ejemplo, hay muchas culturas que no vamos a hablar de eso porque la verdad que es bastante desagradable, pero muchas culturas mutilan los genitales, tanto de varones como de niñas, en su paso de la niñez a la vida adulta. En la isla de Pentecostés y en la isla de Banuatu, por eso lo había anotado, Banuatu, está esto del gran salto. Se tienen que saltar desde un lugar como el bungee jumping, pero sin arnés, sin ninguna cosa, saltar al vacío, al agua, y enfrentarse al miedo de la muerte y todas esas cosas. En una tribu de amazonas, para los varones, le colocan una manopla de hormigas, por ejemplo, ¿no? Esos son como de los más difíciles y de los más complicados que he anotado que todavía se practican en algunas tribus, y que tienen que ver con esto de decirle, bueno, se acabó el juego. Ahora, si hablamos de los ritos más comunes, están los religiosos, por ejemplo, entre los judíos está el Bar Mitzvah para los varones, y el Bat Mitzvah para las niñas, ¿no? Y en la fe católica, por ejemplo, la confirmación originalmente representaba la iniciación, el paso de la niñez a la vida adulta. Digamos, tenemos una sociedad que lo que ha ido haciendo, de alguna manera, es extender la adolescencia, extender la niñez. Si bien los niños están como iniciados en ciertos conocimientos y ciertas prácticas, y se visten como adultos desde muy pequeños, digamos, por costumbres de los adultos también, ¿no? Y si bien tienen exceso de información que antes los niños no tenían, sin embargo, esta conducta de adolescencia eterna, que muchas veces llega hasta los 30 años, y que significa no hacerse responsable y tener como la libertad de hacer lo que quieran sin responsabilidad. Así que estos ritos de iniciación han perdido todo su verdadero sentido. Y entre los que más vamos a hablar hoy, y que tiene que ver con las niñas, con las mujeres, en algunos países anglosajones se celebran de Sweet Sixteen, los dulces 16, la iniciación comienza a los 16, pero es muy parecida a la celebración a los de las quinceañeras. Así es que vamos a hablar de las quinceañeras. La fiesta de las quinceañeras es algo latinoamericano, y en cada país de Latinoamérica se celebra, tiene algunos detalles diferentes, pero en general comparten algo en común. La quinceañera ese día se vuelve una princesa, no importa si vive en una choza, o vive en una casa lujosa, ese día se viste de princesa. Su vestido, incluso muchas usantiaras, o una corona, digamos, son la princesa, que van a bailar el vals de sus sueños, o la canción de sus sueños, con los hombres de la familia, o con el chico que le gusta, o con los amigos, pero siempre son vestidos vaporosos, vestidos de princesas, con colores llamativos, con tafetas, sedas, tules, ¿no? Incluso en muchos países usan la tiara para simbolizar eso, ¿no? Ahí, si uno recuerdo, cuando estaba investigando sobre diferentes países, habían fotos muy pintorescas, ¿no? Porque a lo mejor eran fotos de villas, por ejemplo, muy pobres, y hay una foto que me impactó mucho, que no la voy a compartir, pero era una niña en una casa muy humilde, con paredes de barro y techo de hoja lata, posando con un vestido vaporoso, fucsia, en su fiesta de 15, ¿no? Y en general las familias hacen un gran sacrificio, muchas familias ahorran durante todo un año para que su hija tenga esa fiesta deseada y soñada. Hay chicas que no, que no importa, que prefieren, las que tienen dinero, prefieren antes de la pandemia un viaje a Disney, o un viaje con las amigas, digamos, pero siempre es algo de ensueño, algo muy especial, algo como de cuento, ¿no? Generalmente incluye un baile que es el tradicional era el vals, ahora por ahí se ha cambiado por algunas otras canciones, pero el ritmo y el movimiento es el mismo, el mismo tipo de baile, bailar el vals. En algunos países, la niña o la quinceañera lo que hace es regalar 15 velas, con 15 deseos, a las personas más allegadas a su corazón. Dijimos el uso de la tiara, el vestido es lo más importante, el vestido es como, tiene que ser, es un vestido que no van a usar nunca más, generalmente, ¿no? A menos que sean, hay algunos que son prácticos y después lo remodelan, digamos, ¿no? Pero hay países en los que se guarda como un recuerdo, porque la organización del cumpleaños de una quinceañera es equivalente a una boda, a un casamiento. Ese es el nivel de organización, de detalle, con los souvenirs, con la torta, con las fotos, los videos, incluso a quienes tienen, por ejemplo, aquí en nuestro país, quienes tienen acceso a recursos económicos, comienzan sesiones de fotos antes de la fiesta, ¿no? Y después hacen un video con los preparativos, con fotos en lugares preciosos, igual que los casamientos. La torta que dijimos que se corta, que es el simbolismo de cortar la primera porción de torta, lo hace la quinceañera. En algunos países, el padre de la niña, o el hombre más predominante en la familia, el abuelo o su padrino, le regala sus primeros zapatos de tacón para sus 15 años, y se los coloca en la fiesta, ¿no? Unas sandalias o un zapato de taco alto, generalmente muy brillante, con strass o con colores, y se lo coloca en la fiesta como un símbolo de ya es mujer, ¿no? Hay otros países que está la ceremonia de la última muñeca, como despidiendo la parte de la niñez, y creo que no me olvido de ninguna más. Entonces, pero en general, y si hablamos de los varones, no sé cómo es en otros países, no me he puesto a investigar, porque no es el tema principal de este video. Los varones, por ejemplo, aquí en Argentina, se celebra cuando cumplan 18 los varones, que eso sí hace desde hace muchos años, y hay un rito de iniciación, que tiene que ver con el servicio militar, porque antes, a los 18, el servicio militar era obligatorio, y todos iban al ejército, y se convertían en hombres a la fuerza, porque ese sí que era un rito de iniciación interesante, cuando salían de su casa, del abrigo de su mamá, de los tíos de la abuela, y los mandaban al ejército, sí o sí obligados, y eran costumbres interesantes, que los volvían hecho hombres, sí o sí, entonces entre esas cosas, cuando los admirían en el ejército, les rapaban en la cabeza, los pelaban, esos, curiosamente, aunque ya el servicio militar, por lo menos aquí en este país, no es obligatorio, y nadie quiere que sea obligatorio, porque viven muy cómodos, así como están ahora, ¿qué hacen? Los amigos, no sé, le tiñan el pelo de naranja, le hacen un corte extraño, y después sí o sí, les rapan la cabeza, siguen haciendo lo mismo que se hacía para el ejército, ¿y por qué digo esto? porque muchas veces se repiten costumbres, que se van haciendo, que no se sabe por qué, pero todos lo hacen, porque lo hacía mi mamá, porque lo hizo mi tía, porque lo hacen las amigas, porque lo vieron en una película, y se sigue haciendo, se sigue haciendo, pero se pierde el sentido, y vamos a hablar de regalar, ¿qué se regala? me faltó mencionar, aquí por lo menos en Argentina, y creo que en otros países también, no sé si en Colombia, ustedes después me dejan en los comentarios, y me cuentan, era muy común regalar algo de oro, una cadenita de oro, una pulsera de oro, un anillo de oro, a mí por ejemplo, mi madrina de bautismo, me regaló un anillo de oro, cuando cumplí los 15 años, era como que, era algo muy importante, ahora se ha perdido esa costumbre, porque encima la crisis económica, no permite esas cosas, porque las chicas no usan oro, usan otras cosas, pero, digamos, ese es el nivel de importancia, que se le da por ejemplo, a este rito de iniciación, de las mujeres, que solamente, tiene esta parte pomposa, bonita, del cuento de hadas, de juego a ser princesa un día, en una vida que no tengo, y que no existe. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría? Porque como madres, normalmente, tratamos de evitar, preparar a nuestros hijos, y que sepan de nuestras heridas, o que sepan de las heridas, de sus abuelos, que sepan de, de los seres nefastos, de la familia, de los seres que son dañinos, de las familias, como que se guardan muchos secretos, para preservar la inocencia, de este, esta quinceañera, o de este, chico de 18 años, que se inicia, se guardan todos esos secretos, se hacen pactos de silencio, en las familias, para que vivan una vida bonita, para que, porque si no les contamos, van a vivir una vida preciosa, y no les va a pasar lo mismo, que a nosotros. No funciona así. Entonces, yo creo, que si nosotros, está bien, podemos hacer una fiesta, podemos celebrar, hacer toda la cosa bonita, pero si nosotros, en ese, recuperar los ritos de iniciación, con el verdadero sentido, ¿no? Que es que, en el seno de la tribu, en el seno del, del clan familiar, con la contención, de la tribu, porque por ejemplo, en las tribus, las mujeres sabias, son las que inician, a la niña, ¿no? En los, los varones, son los hombres más valientes, y el consejo de ancianos, los que, inician, al, al niño, ¿no? Entonces, la iniciación, este, esta, esta pérdida, de la inocencia, se hace en el seno, de la contención, de la tribu, que cuida, de este niño, que cuida, de este niño. Ustedes van a decir, pero como lo está cuidando, si lo está arrojando, de un acantilado. Pongamos el ejemplo, del acantilado primero, antes de ir al tema. Si la tribu, en el caso de los varones, lo arroja desde un acantilado, le va a caer al agua, no le va a pasar nada. Y él, en ese proceso, aprende a enfrentarse al miedo, al miedo a la muerte, a construir su valentía, ¿qué pasa? Que, después de que lo supera, hay una celebración, se pintan, bailan, alrededor de una fogata, la celebración siempre es, después de lo difícil, ¿no? Como un premio, como una celebración, de toda la tribu, de toda la comunidad, de decir, ha nacido un hombre, ¿no? O en los ritos de iniciación, ha nacido una mujer. Pero siempre la celebración, es después de lo difícil. ¿Por qué? Porque, si se hace en el seno de la comunidad, se hace en el seno de la tribu, está esta energía de protección amorosa, de pertenencia. Cuando la tribu, la comunidad, la familia, el clan familiar, no hace la iniciación, la iniciación siempre llega de afuera. Porque todo ser humano, atraviesa pruebas, para convertirse en hombre o mujer. Y es mucho mejor, que sea el entorno amoroso, el que hace de iniciación, a que ese niño, esa niña, que va desprevenido por la vida, con la inocencia que le dura, hasta va a saber cuándo, de repente se enfrente, con peligros verdaderos, con enemigos verdaderos, con depredadores verdaderos, pongamos la caperucita roja, como metáfora, y no sepa qué hacer, y no tenga construida su identidad, no tenga construida su valentía, su capacidad de enfrentarse al dolor, su capacidad de enfrentarse a lo difícil, su capacidad de mirar sus miedos a la cara, digamos, porque no está preparado, porque no está iniciado. Entonces esa iniciación se vuelve traumática, porque no está en el seno de la contención. Y generalmente, cuando esa iniciación es externa, que es traumática, y que no ha sido en el seno de contención, el clan suele rechazar a ese ahora mujer o hombre, que ha sido de alguna manera mancillado, o ha sido de alguna manera profanado, y cuestiona, digamos, las actitudes que puede llegar a tener ese niño que ahora es un hombre, y esa niña que ahora es una mujer, ante una situación para la que el clan no lo había preparado. Si dentro del clan familiar, pongamos un grupo, vamos a hablar de las quinceañeras, si el grupo de tías, madrina, abuelas y madres se reúnen antes de la fiesta, y hacen un rito de iniciación, en el que regalan sus heridas, en el que les dicen, bueno, a mí me pasó esto, y te lo cuento, porque no quiero que te pase, o te lo cuento, porque quiero ver cómo podemos hacer para que esto no se siga repitiendo, porque me pasó a mí, le pasó a mi mamá, le pasó a mi abuela, y viene repitiéndose de generación en generación. Dentro de ese regalo de las heridas, de abrirle los ojos, y decirles, nadie es lo que parece, porque como niños, vemos a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros primos, muchas veces, con la visión velada de nuestros adultos, o sea, si nuestros adultos nos ocultan, que el tío Pepe, es un pedófilo, nosotros creemos, que el tío Pepe es re buen tipo, si a nosotros como niños, nos ocultan la tristeza que hay detrás de una abuela, porque esa abuela siempre está sonriendo, y está contenta, pero le pasaron cosas horribles, pero no hay que hablar de eso, nosotros creemos, que es así porque es así, no, es así porque hizo un trabajo de transmutación de energía, y porque hace un esfuerzo, y porque desde el amor decide entregar su alegría, a pesar de todo lo que vivió, si nosotros no advertimos de que ciertos personajes, sobre todo masculinos, son peligrosos dentro del clan familiar, porque tienen costumbres tóxicas, porque tienen conductas que no son apropiadas, porque han ocasionado daño a algunas personas, y nosotros los mantenemos con un rol perfecto, para que los sigan queriendo, para que no se rompa el vínculo, para que estén ahí, nunca sabemos, si en algún momento ellos van a estar expuestos a esas personas, entonces, no estoy hablando de morbo, no estoy hablando de arruinarle la vida, a nuestras hijas o a nuestras nietas, pero creo que si en una ceremonia, en un entorno, yo sé que no se hace, me van a decir, estás re loca, nadie lo hace, cuántos traumas, cuántos abusos, cuántos, hace poco hice un video sobre los sobrevivientes de abuso, cuántos abusos, cuántos traumas, cuántas heridas que se repiten, y repiten generación tras generación, podríamos evitar, si decidiéramos, no sé, para los 15, para los 16, para cuando consideremos que esté listo, porque hoy en día es como, muy relativo el tema de la edad, y no todos los niños maduran a la misma edad, antes se tomaba solamente la fecha de menstruación, por ejemplo, para las niñas, pero, creo que hoy tiene que ver con un montón de factores, y que las niñas están expuestas, desde tan temprano, a tanta cosa, que yo creo que es mejor, desde adentro, ¿no? Entonces, si nos reuniéramos, y dijeran, bueno, vamos a hacer una tarde de té, o nos vamos a ir todas al parque, y nos vamos a sentar en una rueda, o nos vamos a ir de campamento, y pasar una noche, porque los ritos de iniciación muchas veces eran eso, tenían que pasar una noche en el bosque, ¿no? Por ejemplo, para, acá tengo que correr esto, porque me están molestando, voy a hacer ruido, para lidiar con la oscuridad, para lidiar con los miedos, y que, hicieramos una fogata, y que, por ejemplo, en esa fogata, cada una, contara, sus heridas, sus traumas, y los ofreciera, como un regalo, para la iniciada, y los arrojara al fuego, para que se quemaran, y se destruyeran, seguramente, sería un momento difícil, pero habrían abrazos, habría contención, habría lágrimas sanadoras, y probablemente, esa, mujer, niña, o niña, mujer, de repente, estaría, rompiendo su inocencia, desde, desde la contención de lo amoroso, desde el cuidado, de las mujeres, de su entorno familiar, o donde haya crecido, ¿no? Y, no perdería, la inocencia, a través de un depredador, o a través de un agente externo, o en medio, de un momento solitario, en el que nos, no puede manejar, yo, no digo necesariamente, que eso va a evitar, que le pasen cosas malas, porque a todos, nos pasan cosas malas, y cosas buenas, es inevitable, pero estarían más preparados, y, luego, si, hagamos la fiesta, hagamos el baile, celebremos, que, 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 que realmente, ha hecho un, un, un quiebre, y, como el, como decir, como el, el rito de la última muñeca, de decir, bueno, se acabó, la niña, queda la niña interior, con magia, con sueños, y deseos, pero, pero, la mujer, se prepara, como la mujer salvaje, de Clarisa Píncola Estés, de mujeres que corren con los lobos, se prepara, para una vida, donde hay depredadores, para una vida, donde hay gente, que quiere exterminar los lobos, para una vida, donde lo mágico, se castiga, para una vida, donde la verdad, se oculta, y, si, en el círculo familiar, se despejaran, todos los secretos, se, eh, no se guardara nada a nadie, y le sacáramos el disfraz, y el, y, la careta, la máscara, a todos los personajes, que muchas veces, comparten la mesa, comparten reuniones, y, bueno, y después, quieren bailar con la quinceañera. Se me fue la voz, en un momento, como hace mucho, que no hago videos, me pasa eso, eh, y he estado con complicaciones, de la garganta inflamada, así que disculpas, digamos, eh, entonces, sacan la careta, sacan el antifaz, y decir, mira, el tío Pepe, es así, la abuela Jacinta, es así, y, no todas las personas, son lo que parecen, eh, los podemos amar, los podemos perdonar, pero, ahí, tenemos que aprender, y saber, que hay personas, con las que, eh, hay que aprender, a mirar, más allá de las actitudes, mirar más allá del, ay, te quiero mucho, yo te amo tanto, de esos, discursos, eh, manipuladores, sobre todo, de las personas tóxicas, o psicópatas, que siempre, en toda familia hay alguno, eh, y que aprendan, a distinguir eso, ¿no? para que se cuiden, para que estén preparadas, pero sobre todo, porque estoy segurísima, de que si nosotros, iniciáramos, a nuestros hijos, y a nuestras hijas, eh, mujeres, en, en esto de, no más secretos, no se guarda, a cierta edad, nos reunimos, hacemos una ceremonia, y, eh, sacamos el velo, ese es el rito de iniciación, ¿de qué sirve? yo pregunto, una fiesta, en el que, mis padres, eh, obviamente, hicieron un esfuerzo, me hicieron una fiesta, tuve vestido largo, yo estaba triste, porque, muchas cosas, que no voy a contar ahora, pero, eh, todos los padres, hacen un esfuerzo, ¿no? tuve mis zapatos de tacón, unos zapatos de charol negro, que me encantaban, una tía, que era una de mis tías favoritas, me hizo un vestido, que yo quería, en color salmón, con gasa, con capas, así, con vuelos, en la polvera, eh, digamos, si, ¿de qué sirve, todo ese sacrificio, si, las heridas, se guardan, bajo siete llaves, si esa niña, eh, que se vuelve mujer, se convierte, en mujer, nada más, porque usa tacos altos, y, bailó el vals, y nada más, y la vida es eso, la vida es un vals, un sueño, y entonces se queda, ese, ese mito, de la niña que sueña, con el príncipe, que la va a rescatar, con el, el hombre que la va a salvar, de todo lo que no le gusta, de, de los cuentos principescos, si bien ahora está esta cosa, del feminismo y demás, pero, eh, creo que todos los traumas, y todas las heridas, que se repiten, de generación en generación, tiene que haber un momento, en que se pare, y en que se empiece, a purificar, se empiece a depurar, y se empiece, a abrir esos cofres, son de esas ideas, que aparecen, obviamente, mucha gente, me va a decir, que eres revolucionario, pero es volver, a la sabiduría, de nuestros ancestros, ancestros, de hace mucho tiempo, estamos hablando, de, de culturas andinas, de culturas aztecas, estamos hablando, de tribus, de tribus, no estamos hablando, de la civilización, tal como la conocemos, está bien regalarse, un momento mágico, y bonito, está bien, decir, bueno, le pago un viaje, a Disney, con las amigas, le pago, una super fiesta, que llega, en un coche, en un carruaje, como si fuera, la cenicienta, porque muchas chicas, son cenicientas, o sea, en su vida, y ese día, se vuelven princesas, pero, creo, que el regalo, más preciado, más valioso, que como mujeres, podemos hacer, para nuestras hijas, y nuestras nietas, es, en un, momento, en un ámbito, en un entorno, de contención amorosa, abrir nuestro corazón, regalar nuestras heridas, sacar las caretas, sacar los disfraces, no se trata, de decir, ay, tenés que odiar, a tal persona, ay, tenés que, dejar de saludar, a tal persona, no, porque se supone, que tiene que construir, su propia identidad, y decidir, qué va a hacer, con eso, ¿no? Pero, en esta crisis, que hay, de violencia, doméstica, que en vez de, disminuir, crece, cada vez más, esta violencia, doméstica, que hay, este daño, que hay, contra los niños, contra las mujeres, contra las niñas, es, cada vez mayor, y yo creo, que todo, como ya he dicho, en otros videos, anteriores, viene, de que tenemos, que aprender, no solamente, a sanar, nuestras heridas, sino, como decía, la abuela Margarita, ayudar, a los hombres, enseñarles a amar, y enseñarles a sanar, pero, en ese, enseñarles a amar, y enseñarles a sanar, como decía, en ese, de ayudarles, a sanar, y de ayudarles, a amar, o enseñarles a amar, a quienes no, también hay un límite, no todas las personas, se pueden sanar, no todas las personas, quieren sanarse, no todas las personas, pueden amar bien, hace poco, aquí en Argentina, ha ocurrido, un caso horrible, con un nene, de cinco años, creo, que murió, a manos de, su mamá, y la pareja, de su mamá, con mucho maltrato, de mucho tiempo, cosas que no se pueden contar, y estuve leyendo, una editorial, de un periodista, muy interesante, porque citaba, estudios científicos, y decía, que un psicópata, no se cura, un psicópata, nace psicópata, porque es una condición genética, es como una falda, en su sistema, que le impide, conectar con los sentimientos, del otro, el psicópata, nace, lo que pasa, es que durante su infancia, a lo mejor, tiene síntomas, que nosotros, los malinterpretamos, o los ignoramos, desde nuestro amor, digamos, y que se activa, o desata, toda su condición, en determinado momento, pero no es, explicaba, de que no es que, un psicópata, se construye, a partir de las experiencias, que vivió, o de la falta de amor, o del entorno familiar, culpa de su familia, el psicópata, nace así, y es una condición genética, y me pareció, muy interesante, porque eso, nos permite, entender, y aceptar, que no lo podemos cambiar, entonces, exponer a nuestros hijos, a un psicópata, porque es el tío, porque es el padre, porque es el padrino, porque es el abuelo, es un riesgo, porque no sabemos, que va a terminar, haciendo esa persona, porque generalmente, aparecen de una manera, tienen, como una cara, dos o tres caras, y tienen sus métodos, de manipulación, y de toxicidad, entonces, creo que tenemos, que hacer algo, para parar, todo esto, ¿no? en el Reino Unido, también leí una noticia, hace pocos días, de un nene, que también, murió a manos, de quienes se supone, de sus progenitores, de quienes lo debían cuidar, de su papá, y la pareja de su papá, después de la pandemia, todavía no terminó la pandemia, pero después de la cuarentena, y el encierro, y demás, los casos de violencia doméstica, y abuso infantil, crecieron en todo el mundo, los casos de violencia, y abuso, contra la mujer, crecieron en todo el mundo, aumentaron, porque en general, la persona que tiene un desorden, que tiene un trastorno, que no está bien, que no está en paz, que no está en su eje, sometido, a situaciones de presión, como decir, encierro en una cuarentena, falta de trabajo, cambio de las condiciones, reacciona, de la peor manera, el año pasado, yo lo dije varias veces, que esta crisis, que ha llegado, para que nosotros evolucionemos, y si no aprendemos la lección, se va a seguir, no va a terminar, porque tenemos que aprender, un montón de cosas, tenemos que evolucionar, y tenemos que cambiar, porque hay todo una, es cósmico, es planetario, es global, y hay todo un cambio, incluso de vibración, de frecuencia, del planeta, y nosotros, nos tenemos que adaptar, físicamente, emocional, y mentalmente, entonces, si nosotros, no, nos hacemos cargo, de la parte, que nos corresponde, esto no va a parar, y necesitamos, actuar, desde el amor, y necesitamos, iniciar, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros ahijados, a nuestros sobrinos, necesitamos hacer acuerdos, y nos corresponde, a las mujeres, porque, como decía la abuela Margarita, somos las mujeres, las que tenemos, el don de la compasión, del amor, las mujeres, tenemos la capacidad, afrontar los cambios, más fácilmente, porque nosotras, cambiamos mucho más, que los hombres, o sea, hormonalmente, físicamente, tenemos muchos cambios, en nuestra vida, nuestro cuerpo, tiene la capacidad, de cambiar, de albergar, hasta cinco niños, adentro, cuando, una mujer, queda embarazada, estoy con el mate, así, no se me va, la voz, todo nuestro sistema, está preparado, para cambiar, la vida del hombre, es como más, más chat, como decir, más chatter, flat, es chato, en inglés, al hombre, en general, le cuesta más, adaptarse al cambio, aprender a lidiar, con sus emociones, porque este machismo, y este patriarcado, que en muchos países, se ha fortalecido, y se han seguido, preservando, les exige, que no conecten, con sus emociones, a los niños, varones pequeños, se les dice, ay, no llores, porque acá le decimos, porque sos un maricón, no llores, porque sos, gay, no llores, porque sos un debilucho, los, los varones, tienen prohibido, desde muy pequeños, conectar con sus emociones, salvo que tengan, madres especiales, y padres especiales, o que sus padres, se pongan de acuerdo, y tengan, un tipo de educación, más abierta, pero si no, en general, están como estos roles, definidos, y somos las mujeres, las que podemos, ayudarlos, a conectar, con sus emociones, y volviendo, al tema del psicópata, el psicópata, no se va a curar, no va a cambiar, nos puede prometer, que va a cambiar, puede tener, una racha, digamos, una temporada buena, en la que parece, un ser fantástico, es una temporada, nada más, no va a cambiar, no va a sanar, porque su, sistema neuronal, su sistema genético, ya vino así, probablemente, es hereditario, probablemente, es algo que venga, si en todas, las generaciones, hay uno, es hereditario, no soy experta, en el tema, pero, es importante, aceptar, cuáles son, esos seres tóxicos, cuáles son, esos psicópatas, que hay en la familia, y identificarlos, no solo nosotros, sino, decirles, en este, en estos, ritos de iniciación, esta persona, tiene este problema, te va a decir, que es verde, pero dentro, suelo es rojo, y a los que sí podemos rescatar, a los que sí podemos amar, a los que sí podemos preparar, hacer todo lo posible, porque esto, se gana, y se soluciona, desde el amor, y el amor, no siempre es lo bonito, el amor, no siempre es, un montón, de globos, de colores, un vestido, de seda, una tiara, y unos zapatos de tacón, el amor, es decirle, esto me pasó a mí, esto le pasó a tu abuela, esto le pasó a tu tía, esto le ha pasado, a todas las mujeres, de la familia, nadie nos advirtió, nadie nos contó, y quiero, que a partir de ahora, se detenga, que a partir de ahora, tu vida, sea diferente, y vos puedas transmitir esto, a tus hijos, es una propuesta, pero tenemos que empezar, desde las bases, o sea, es mucho más fácil, educar en el amor, pero en el amor consciente, no en el amor, de que son todos buenos, divinos, y bonitos, y no, en el amor consciente, de reconocer, las luces y sombras, de cada persona, de reconocer, los seres oscuros, de reconocer, los seres luminosos, de reconocer, las máscaras, de reconocer, los antifaces, es mucho más fácil, educar en ese amor, consciente, a los niños, de nuestra familia, recuperar, los ritos de iniciación, los ritos de iniciación, tenían un valor, inmenso, en la tribu, y nosotros, tenemos que preservar, esa tribu, y decir, en nuestra tribu, te preparamos, te acompañamos, estamos acá, porque después, cuando tenemos, un adulto, dañado, y lastimado, y cargando heridas, de todas las generaciones, anteriores, a los 30, o a los 35, o a los 40, es mucho más difícil, no es imposible, pero, es mucho más difícil, lleva más tiempo, y mientras tanto, esa persona lastimada, y lo digo por experiencia propia, lastima a los demás, yo misma, he lastimado a mis hijos, ya lo he dicho antes, porque yo estaba lastimada, porque yo no hice, era una madre muy joven, y no hice mi propio proceso, de sanación, entonces, como yo no estaba sanada, mi amor, que era intenso, y profundo, dañaba, porque yo estaba dañada, y actuaba desde la herida, actuaba desde los mecanismos de defensa, actuaba desde los miedos, actuaba desde las frustraciones, y en los ritos de iniciación, es necesario, que ese niño, y esa niña, se enfrente a los miedos, y sepa, que hacer en la oscuridad, que sepa que hacer en el bosque, que sepa que tiene una fortaleza interna, y que sepa, que si tiene a su tribu amorosa, a su círculo de mujeres, o a su círculo de varones, bien educados, y a Dios en su corazón, se puede caminar en la luz, y en el amor, sin dañar, y sin ser tan dañado. 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 y sin ser tan dañado.